¿De cuánto va a ser la propuesta del presupuesto para ejercer en 2015? De 234 millones en términos globales. Recibimos 60 millones del FAIS, que al mezclarlo con otros recursos del CDI, de Semarnat, de Conagua y otras dependencias federales, podemos potenciarlos a 150 millones de pesos. Bueno, no hay ningún municipio que quede libre de observaciones de auditoría. Sin embargo, hay algunas que son nada más de carácter documental, algunas son nada más de cuestiones, ustedes saben que entró en vigor la nueva ley general de contabilidad gubernamental en el 2014, y algunos criterios al momento de contabilizar, de registro de operaciones, pues no los catalogan como una irregularidad, pero eso se sustenta nada más con una simple reclasificación de cuentas, un movimiento contable. En los 11 municipios ninguno hizo ese registro contable, pero al Ayuntamiento de Caracol, la auditoría superior, sí le hizo la observación, y casualmente a los demás municipios no se las hizo. No sé si mala sangre o diferencia de criterio de los auditores, porque se ha dado que un auditor hoy revise una cosa y la observa, y en la siguiente administración no, en el siguiente ejercicio no lo observa, dependiendo del auditor a la que se trate, pues hasta entre ellos mismos tienen diferencias de criterio.